Yo, junto con una colega, la artista licenciada Valeria Anzuate, formamos un grupo que se llama Mortero, que venimos realizando actividades artísticas ya hace un par de años, y donde hacemos muestras, charlas, intervenciones, etc. Generalmente lo hacíamos en la ciudad de Buenos Aires. Y también hemos ido a la ciudad de Córdoba a trabajar, a San Martín de los Andes, y hoy tenemos el gusto de ganar una beca de producción del Fondo Nacional de las Artes, donde vamos a trabajar acá en la localidad de Candelaria. La beca fue un proyecto que se llama Encontrar, Guardar y Mostrar, que presentamos al fondo, que consiste en trabajar con los vecinos de Candelaria que guardan, o atesoran, o cuidan, o son guardianes, si se quiere decir, de objetos que hayan encontrado de manera azarosa, o en la búsqueda, digamos, que estén relacionados a objetos del periodo jesuita guaraní. Como bien sabemos, Candelaria es un pueblo que pertenece o perteneció a ese periodo histórico como capital de los 30 pueblos jesuitas. Por lo tanto, mucha gente de acá del pueblo tiene objetos y los guarda. Nosotros, como artistas, lo que nos interesa es justamente contactarnos con estas familias para poder entrevistar, o que ellos puedan compartir con nosotros de qué manera lo encontraron, por qué lo atesoran, por qué lo guardan, es decir, qué valor tiene ese objeto en su familia, si lo encontró quizás un abuelo y le pasó al padre, o un abuelo le pasó al nieto, o el hallazgo fue reciente. Nos interesa justamente la cultura o el valor patrimonial, no solamente desde el objeto en sí, sino a la familia que lo guarda. Yo creo que el vecino también es un patrimonio cultural, porque de repente es un agente que está guardando ese objeto, y nosotros como artistas nos interesa intercambiar esa información, digamos. Eso es como una primera etapa. En una segunda etapa, después de haber contactado con esta familia, queremos producir obra en base al resultado de estos encuentros. Entonces, primero va a haber como toda una instancia de registro, más bien escrito, el registro puede ser por medio del dibujo, vamos a trabajar también por medio de audios, audiovisual, fotografía, y una vez que tengamos toda esta información, armar una muestra acá en la localidad de Candelaria, con el resultado de este encuentro, digamos. Tenemos un año para realizar este proyecto. Así que desde ya me anuncio, digamos, que seguramente vamos a visitar algunas casas o algunos barrios con Valeria Anzuate, donde también la familia nos pueda contar de sus actividades, de sus conocimientos, de sus saberes, y de esta manera celebrar la cultura, el patrimonio y el arte, desde el encuentro con el otro. Bueno, Edgar, muy interesante este proyecto. Que lo das a conocer acá, ¿ya fuiste a otro medio para dar a conocer esto? No, no, acá... ¿O lo estás haciendo acá? Lo estoy haciendo acá. Ustedes tienen la... La primicia. La primicia. Bueno. Así que el primer paso es este, dar a conocer este proyecto. Y luego, digamos, los pasos sucesivos sería ir a visitar a los vecinos, de qué manera. ¿Ya tenés más o menos una idea de los posibles vecinos que puedan llegar a tener algún elemento? Claro. Yo vivo en el barrio Belgrano, a dos cuadras de las reducciones de Candelaria. De repente ya tengo un sondeo, digamos, de algunos vecinos de ahí de la zona que tienen objetos que van a ser los primeros, digamos, con quien nos vamos a encontrar y vamos a poder como intercambiar este conocimiento. Y también lo quiero llamar como este... una especie de asombro, ¿no? Porque cuando uno encuentra algo, la primer sensación creo que uno tiene es el asombro, ¿sí? Es decir, uno se asombra con eso que está ahí y que a veces parece... no se sabe muy bien qué es y de repente lo recoge y lo guarda. Yo creo que esa sensación queremos tener nosotros como artistas, asombrarnos, digamos, con las cosas que tienen los vecinos y poder, por eso digo, compartir en primera instancia el asombro con el otro. Bueno, tomar mate tranquilo ahí, Edgar. Y hablando de asombro, ¿no? Vos mismo viviste una experiencia particular porque tiempo atrás vos encontraste ahí en inmediaciones de las reducciones elementos que tienen que ver con esa época. eso por un lado y por el otro me imagino yo que todo lo que sea alrededor de los vestigios de nuestras reducciones todo ese espacio alrededor es el lugar donde más posibilidades hay, ¿no? de encontrar vestigios. Sí, totalmente. Ahí en el barrio está bueno pensar de que todo el territorio es un territorio arqueológico, digamos un territorio con un potencial arqueológico gigante y que hay que caminar con cuidado, ¿no? Eso está bueno también tener ese pequeño respeto, digamos a ese lugar de que están ahí las cosas están ahí y que de repente vamos en busca de eso que sabemos que está digamos y queremos subrayar si se quiere o queremos poner entre paréntesis eso que está y que se sabe que está pero de repente es acentuar eso que está girando que estuvo siempre que uno camina uno vive con ese objeto y que la relación de ese objeto con el vecino es decir eso es como lo que venimos a buscar Bueno, ahí estamos viendo imágenes Edgar de las reducciones jesuíticas de aquí de la ciudad de Candelaria este lugar que era gigantesco ¿no? en su momento el centro político económico y religioso de 30 pueblos jesuíticos Totalmente es un lugar con muchísima historia sumamente amplio y con todo ese trajín del paso de la gente había en ese entonces miles de vecinos por lo tanto había una actividad humana muy amplia que de repente eso se conoce y se puede como decir con seguridad eso es yo creo que es una información información que circula y que nosotros queremos ahora hacer circular el patrimonio del vecino que cuida eso el vecino que tiene ese pedacito de teja o ese pedacito de cerámica o ese clavo o cualquier objeto que esté relacionado a esta historia y que el objeto sea un medio de comunicación digamos que el objeto sea un talismán si se quiere decir un tesoro que pueda generar el encuentro entre los vecinos entre los artistas entre las personas que se quieren involucrar a este proyecto digamos un tesoro un tesoro ¿o qué?